Halet, acto primero, escena tercera, en casa de Polonio, entran Laertes y Ofería. Laertes. Mi equipaje está embarcado. Adiós. Y hermana, en cuanto los vientos sean propicios y haya comunicación disponible, no te duermas y hazme saber de ti. ¿Lo dudas? De un minuto. Y nada más. Nada más que eso. No lo creas más, pues la naturaleza, en crecimiento, no crece sólo en nervios y tamaño, sino que, igual que se ensancha ese templo, también se amplía el servicio interior de la mente y el alma. Quizás ahora te quiere. Y ahora no hay mancha ni doblez que empañe. La virtud de su voluntad. Pero tienes que temer. Pesando su voluntad. Que su voluntad no es suya, pues él mismo es vasallo de su nacimiento. No puede, no puede, como las personas sin rango, tirar por un lado, pues de su elección depende la santidad y salud de todo el Estado, y por tanto su elección ha de ceñirse a los votos y consentimientos de ese cuerpo, de que él es cabeza. Entonces, si dice que te quiere, conviene a tu sensatez creerlo en la medida en que pueda hacer un hecho de sus palabras, en su particular condición ni lugar, que es sólo en la medida en que le acompañen las principales opiniones de Dinamarca. Entonces, considera qué pérdida puede sufrir tu honor si escuchas sus cantos con oídos demasiado crédulos, o pierdes tu corazón, o abres tu gasto tesoro a su importunidad sin límite. Témelo, Ofelia, témelo, mi querida hermana, y consérvate a la retaguardia de tus afectos, fuera de los disparos y peligros del deseo. La muchacha más reservada ya es bastante pródiga, si desenmascara su belleza a la luna, y la misma virtud escapa a sus golpes luminosos. El gusano estropea a los hijos de la primavera demasiado a menudo. Antes que se abran sus capullos, y en el amanecer, y en el líquido rocío de la juventud, es cuando son más amenazadores los influjos contagiosos. Se cauta, pues, la mejor seguridad reside en el temor. La juventud se revela sola, aunque no haya nadie cerca. Guardaré el sentido de esta buena lección como guardiana de mi corazón, pero, mi buen hermano, no hagas como ciertos pastores sin gracia. No me muestres el abrupto y espinoso camino del cielo, mientras ellos, como libertinos jactanciosos y desatados, pisan el sendero de rosas de los goces sin atender a su propia doctrina. Ah, no temas por mí.